¡Suscríbete! ¡Ay mamá, qué pasó! 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 ¡Cuando de tu lado se tocó candela! ¡Sé que no olvidaron la palabra vera! ¡Cuando de tu lado se tocó candela! ¡Sé que no va a olvidar, no nos ha pagado la vera! ¡Ay mamá! ¡Sé que no va a olvidar! ¡Sé que no va a olvidar! ¡Sí, sí! ¡Ay mamá! ¡Gracias! 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 For those who know this story, and for those who doesn't know this story, Tuleta, she forget to turn the candle off, and she turn her place in fire. So, lesson, turn it off, if you're going to sleep. So, let's leave. So, let's do that. No, I'll go, 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 no, I'll go. So, let's do that.